Pues vean, así quedaron estos, pues son como deditos de pescado, bueno parecidos, no sé qué están hechos la verdad, pero este, hace mucho no comía algo con sabores de amar como pescado, mariscos, porque desde chiquita nunca me gustaron, como que siempre que iba a restaurantes de mariscos pedía nuggets de pollo o si habían pedía como que pescado hecho nuggets, o sea nunca pedía filetes de pescado, nunca pedía pulpo, ostiones o esas cosas que se ven como que vivas, nunca se me antojaban, como que me daban asquito y pues sí, desde chiquita no me gustaba y también ver el como que el pececito muerto tampoco me gustaba, siento que por eso no me costó tanto trabajo pues hacer la transición a una dieta sin alimentos de origen animal, entonces pues sí, eso es un poquito de mi historia, porque creo que nunca les había dicho eso, pero sí, desde chiquita no me gustaba, no me gustaba el huevo, este, no me gustaban pues los mariscos, no me gustaba la carne, o sea la carne tenía que estar súper limpiecita o el pollo tenía que estar súper limpiecito, porque si tenía como que grasa o sangre y así me daba como que asquito, este, pues sí, así es un poquito de mi infancia, o cuando llegaba la carne y tenía sangre, también como que me daba asquito, entonces desde chiquita fui muy así, comiendo verduritas porque la verdad a veces me pasa, bueno no muy seguido, pero a veces me pasa que no se me antojan las verduras, entonces mejor me hago un jugo verde, ahí le pongo varias verdurillas, ahorita me tomé un jugo que tenía espinaca, moras azules, apio, nopales y no me acuerdo qué trato, vamos a probar esto, bueno vamos a probar este pescadito, es como un nugget de pescado, si no sé qué esperar porque les juro que hace mucho que no como algo así, pero siento que debe tener muchas cosas como de algas, porque las algas realmente pues tienen un pescado, tiene un sabor muy de mar, wow se los juro, sabe mucho, mucho a esos nuggets que yo comía de chiquita de pescado, siento que igual esas cosas están muy procesadas, entonces también como que pues el sabor se parece, bueno me voy a terminar mi comidita, yo sugiero estas cosas pues hacerlas de vez en cuando, porque pues la verdad es que están bastante procesadas, pero de vez en cuando la verdad está muy rico, hasta tu fondo aquí porque le llama la atención, pero no le voy a dar, no Tofu.